Ustedes siempre tienen un índice de locura, doctor, no lo puedo creer. Mira nada más, tal para cual. Míralos, yo no sé con esa estatura cómo Campos Pudos se mundializa, es increíble. No sabemos cómo hizo, se paraba encima de la pelota, eso sí, en las botas. Ven a Marcos. Saludos, saludos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Mucho gusto, ¿todo bien? Igual, igual, adelante a tu casa. ¿Qué tantas mentiras te decían que Campos allá? ¿Qué tantas cosas te decían? No, estuvimos conversando ahí con toda la gente que iba pasando, gente que estaba ahí llegar también. ¿El patrón? Los dije, los vino a recibir. El tipo de helicóptero y demás. ¿Les dije que tenía helicóptero o no? No, de hecho, por eso sonó. Estaba llegando. ¿Les dije o no? Yo creo que tienen que recordarlo con mucho cariño. Gracias.